Oh ¿En serio? ¿Ha caído un airdropa ahora mismo aquí en mi cara? Increíble Pues vamos para allá, ¿no? No me lo parece, Mark Oh my god Ah, encontré Estaba pensando en... no sé si me puedo cortar en pedacitos Y así ya tengo carne, ¿qué os parece? Oportunidad única de comerme a mí mismo Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Estoy cogiendo los trapos que también Por el tema de... He tenido suerte, la verdad, de haber respaneado justo al lado Y los trapos me van a servir incluso para hacer la... La bandera Vamos a cogerlos todos Y... Ahora sí Voy a trocearme Listo Mochila repleta de carne Y de grasa Que por cierto, voy a comer algo de grasa también Porque... Ya estoy... En 128 kilocalorías Así que... Buen momento para comer algo Bueno, lo he dicho, gente Vamos a ir loteando Tanto ciudades como... Como bases militares Si me encuentro algo de PvP Pues ojalá y podamos... Mantener un PvP rico e intenso Y si no, pues nada Simplemente voy a colgar las cosas más interesantes ¿Vale? Let's go He pensado meterme aquí Para ver si puedo de alguna manera Encontrar pastillas de... Para reducir el sodio Porque aún no tengo muy claro En qué me afecta La cantidad de sodio que tengo Pero... La verdad es que llevo unos niveles un poco alarmantes 862% de más De los niveles recomendados Y bueno Ya os digo Esto es como... Vas al médico Pero no te suena lo que te dice ¿No? Pero... ¿Sabes qué es alarmante? Pues lo mismo Un 800% más De cualquier cosa No puede ser bueno Nunca en la vida Así que... Sería bueno encontrar Aunque sea pastillas... Mira, ya que estoy... ¿Patalos de Papá Noel? ¿En serio? Pastillas de pan de abeja Esto lo iré mirando luego Hostia, una mochila de estas chulas Y eso... Sé que hay unas pastillas de sodio Que son como verdes Creo que eran las verdes Y a ver si encontramos algo Estaría muy bien Normalmente esas pastillas me las he encontrado en... En zonas militares En las enfermerías militares Pero... Pero no pierdo la esperanza Con encontrar aquí también Y el tema del metal Que estoy cogiendo Estoy cogiendo sobre todo metal Todo lo que sea... Todo lo que sea pernos Todo lo que sea tornillos Voy a... Voy a intentar Coger todo esto ¿La caja registradora se puede registrar de alguna manera? Para el tema de la... De la bandera, ¿vale? Que es la máxima... La máxima prioridad es... Es acabar la bandera Eso es así Y para eso necesito Pernos, clavos Bueno, metal no me hace falta Pero el metal lo quiero tener en la base, ¿vale? Así que voy a intentar coger Todo el metal que pueda ¿Y dónde lo puedo conseguir fácilmente? Pues en los coches Estos coches abandonados que hay por aquí Se encuentra metal Pero a punta para Mira, incluso pernos No me voy a coger demasiado Porque creo que ya tengo suficiente Pero clavos sí que me haría falta Metal... A ver, hay que... Hay que hacer un pequeño recuento Las piedras las voy a tirar Me he hecho dos lanzas de piedra Como veis Porque... Bueno, imagino que hará más daño quizá, ¿no? Que las de madera simplemente O serán más... Más precisas Eh... Tengo pernos Tengo dos pernos Luego tengo... Una, dos, tres Yo no sé por qué tengo aquí unos zapatos Eh... Luego tengo... Tres piezas de metal Aunque tampoco me hace falta Ya os digo No me hace falta Y... Bueno, pastillas antiparásitos Perdón Bueno, tienes un... Un parásito dentro Un alien Se puede tomar el pan de abeja Como alimento Para estimular el apetito Y para mejorar el vigor Y el rendimiento atlético Interesante Es como un... Una viagra Hostia, un candado, tío Qué bueno Que un candado Esto servía para hacer una... Una cerradura, ¿no? En el nivel básico Pero... Hostia, pues para la segunda puerta No estaba nada mal, ¿eh? Mira, una cerradura y caja de herramientas Pues mira Para la segunda... Para la segunda puerta Que no tengo cerraduras Voy a hacer una cerradura Perdón Una puerta con tres niveles de cerradura De nivel plata o oro Y luego la otra Voy a meter esta Y no sé si podré compaginar Eh... La cerradura está normal Con las de reputación Las de fama No lo sé No lo tengo claro Pero lo dicho Nos vamos en dirección ya al cofre Dejamos ahí las cosas Seguimos looteando, ¿vale? Y ya os digo Muy complicado hacer La bandera Porque me está pidiendo Diez cajas de herramientas Es una cosa muy bestia Yo no sé si es que he mirado mal Si es que hay algo que hay... A lo mejor he mirado mal, ¿eh? Y me está pidiendo diez cargas Pero lo que no estoy seguro Es si me está pidiendo Diez cajas de herramientas O diez cargas Que no lo... Eso es lo que no tengo claro del todo Con lo cual vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la zona de... A la zona del cofre Vamos a dejar todo el material ahí Vamos a hacer una caja de herramientas A ver cuántas cargas nos está dando Y con esa caja de herramientas Nos vamos al refugio Porque a lo mejor estoy haciendo todo esto Y en realidad estoy haciendo trabajo en balde Que a ver, que el metal lo voy a usar Y los tornillos también Pero de a largo plazo Y la verdad es que el tema del farmeo es... Es horrible A mí las horas de farmeo me agobian muchísimo Así que nada Vamos a ver si... Pues eso ¡Oh! Y encima caída de servidor No me lo puedo creer ¡Vaya día! Aquí Aquí está Fijaros que el tema del peso Ahora mismo llevo 37 kilos Incluso corriendo me he dado cuenta Que me baja a 30 kilos Y estaba como un poco... Bueno, perdón Es pintando, ¿no? Pero si bajo a trote normal Solo puedo llevar... Bueno, 30 kilos Pero pierdo... Pierdo lo que viene siendo... No sé muy bien qué Quizá a partir de aquí Estoy consiguiendo muchas más calorías Posiblemente Eh... Lo he dejado por aquí Sí Vale, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Eh... Hacemos el... Hacemos la caja de herramientas Hacemos la caja de herramientas Vamos a ir dejando esto Eh... Vamos a dejarnos dos materiales Dos... Digo, dos piezas de metal Aquí las tenemos Vamos a dejar la carne Que no nos va a hacer falta ahora mismo Y vamos a intentar dejarnos de peso Unos 16 kilos Aproximadamente Es increíble Estoy dejando mi propia carne Para después comérmela Eh... Dejamos la medicina también Que bueno, esto tampoco pesa demasiado No lo podemos quedar La plata... La plata... La plancha de plomo Que es para hacer munición Esto también ha sido una... Un buen... Un buen descubrimiento De pernos solo necesito uno Tendría que haber alguna manera De pasar directamente Al inventario Y una de clavos ¿Vale? Y creo que me hacía falta algo más Pero ahora no caigo Ahora no caigo ¿Qué era? Eh... Ah, y los tablones Claro, que se me estaba olvidando Los tablones Bueno, tenemos las dos tablas Tenemos el metal Tenemos... Vamos, ya todo Todo tenemos ¡Eh! ¿Qué me pide? ¿Por qué no me deja? Algo me falta Esto es opcional en principio, ¿no? Tenemos los pernos Tenemos los clavos Los dos tablones Y los de metal Tienen que ser iguales No estoy seguro Creo que tengo igualmente Un par de piezas iguales No Tengo Los dos piezas de metal Los clavos Los pernos Oye, yo no tenía una... Una barra de estas Una barra de metal Estoy seguro que sí Pero no sé qué he hecho con ella La he perdido en el... En el... He perdido la barra de metal En el reinicio O no sé dónde el monedero Lo ha dejado Pero... Tengo todo Tengo los pernos Los clavos 0,0 kilos Pues no sé El metal Y los tablones Que están aquí, ¿no? Una Y dos Pero... No me deja crear Cuando ya he creado yo de esto Yo de esto ya he creado Y recuerdo Perfectamente que... Que lo he hecho Pide cabra Martillo improvisado Quizá... A ver si me va a pedir el martillo Pues nada Habrá que hacer un martillo Vale, venga Tenemos el martillo ¿Qué me vas a pedir ahora, campeón? A ver qué se le ocurre ahora Vamos allá Creo que la hecha se me ha roto ya, ¿no? Ah, no, la tengo aquí Vale Vamos directamente aquí Que tengo los tablones Tengo los materiales Y a ver si ahora Me deja Ahora sí Ah, o sea Que no es opcional Yo es que pensaba que era opcional No, este símbolo es de Es de que necesitas Esa herramienta Para hacer esto, claro Obvio Si no, ¿cómo lo voy a hacer con las manos? Voy a clavar los clavos Con el dedo Con el puño Claro Un martillo No sé por qué Pensaba que era opcional En fin Vale, tenemos 30 30 de 30 30 O sea, 30 cargas Y me pesa 7 kilos Cuando en principio esto me pesa 0,3 Me pesa más Me pesa más Me pesa más que los materiales Separados Curioso ¿Y cuánto peso llevamos ahora mismo? 28 kilos Nada, pues hay que reducir carga Yo creo que voy a dejar aquí las lanzas Que tampoco Lo voy a necesitar en el mar Que son Casi 4 kilos, ¿eh? Creo que A mariposa Puedo Puedo nadar, ¿eh? A mariposa creo que con 20 kilos Son 20 de 30 Con 30 kilos me hundo En principio Es lo que me permite Con máximo 30 kilos A nado mariposa Fijaros que ya me hundo Nada, nada, nada Nada Me hundo, me hundo Tengo que reducir Tengo que reducir Peso Llegar hasta los Viene Rogelio por ahí Sí, hola Ayúdame, Rogelio Que no puedo salir Ah, Dios Es que Con todo el peso No puedo Quizás si dejo la mochila A ver La dejo por ahí Ahí Ahora sí Pues es la mochila Es la mochila O lo que llevo En la mochila Ahora sí Ahora sí He bajado de 18 kilos Y ahora sí que me permite Flotar Estoy en 13 En 13 kilos Podría haberme llevado Las botas Para evitar que Lesionarme los pies Pero no pasa nada Pero como veis 13 kilos Ahora más Sí Perfectamente No hay que llegar A 18 kilos Si llegas a 18 kilos Te hundes Curioso Y aunque vayas así A nivel mariposa Fijaros que estaba En 19 kilos 20 kilos 18 kilos Estaba, vale Y aún así Me un día No podía No era capaz De flotar Así que Extraño Extraño El sistema este Que te permite Hasta 30 Pero en realidad Te hundes Raro Te permite moverte Pero No te permite flotar Y claro Sin aire No voy a llegar Hasta la otra orilla Pero bueno Vamos a poco a poco Vamos a hacerlo De la caja de herramientas La dejamos ahí Probamos con el tema De la bandera A ver si por un casual Funciona así O se consume toda la caja Veremos Y vamos haciendo viajes Vamos pasando el material este Bueno Llegando a casita Y fijaros las pintas Que tengo Pintas de vagabundo Total O de metalero Yo no sé hasta Donde me va a llegar El pelo Pero debería cortármelo Pero ya En realidad no sé Que necesito Pero vaya Pero vaya pintas Tío O sea Brutal Una pena que no pueda Verme un poco más Desde frente Pero es increíble Pintas absolutamente Me bendigo Pero bueno Yo imagino que Con unas tijeras Podré Podré Cortarme el pelo Imagino Y cortarme la La barba Es que fijaros O sea Venga Estamos aquí Dime Dime Dame buenas noticias Dime que Únicamente necesitas Una caja de herramientas Sí Eran nueve cargas Más O sea Que no necesitaba Todo ese material Wow Estoy seguro Que más de uno Habrá dicho Desde el principio Del vídeo Ryoga Que no son Nueve cajas Que son nueve cargas Y yo Erre que Erre que Erre que Pero es lo malo Esto de De grabar Y bueno En fin Si fuese un directo Pues Me ahorraría todo esto Pero bueno Hemos loteado Y me faltan Cuatro trapos Bueno pues Cuatro trapos Que eso fácilmente Lo voy a conseguir Porque voy a hacer un viaje A la otra orilla Eso sí Voy a dejar primero esto Y Y ya lo tenemos En cuanto Regrese Ya tenemos Nuestra parcela De tierra No Esto me lo llevo ¿O cuánto pesa? 1,7 kilos Venga Así me lo llevo Y cuando regrese Será un hombre Con tierras Un hombre importante Un terrateniente Bueno pues Llegando ya Me han quedado Unas cuantas cosas Hay Me ha quedado El hacha Y unas cuantas cosas Más que tampoco Me podía llevar Pero Pero bueno He cogido lo importante Antes he descubierto Una cosa Y es que Es posible Colarse por aquí ¿Veis? Esto es como muy justo No me quiero hacer No me quiero matar Otra vez Como Como Al día anterior Pero si Vienes corriendo Así Puseando un poco El muro Y tal Y te tumbas Pasas Y no mueres ¿Vale? Así que tendré que cerrar Un poco Por ahí Tendré que meter Un segundo Un segundo Tronco Por ahí Pero lo importante He escuchado algo Pero no creo Que sea Importante A ver Tenemos aquí los trapos Lo último ya Nuestra posesión De las llaves Vamos allá Que emocionante Tres Es mía Entra en posesión De estas tierras Se acabó Gente Por fin Ahora a partir de ahora Es simplemente Ir adecentando Un poco la base Que esto ya lo voy a dejar Un poco más De lado Y ahora el siguiente paso Es equiparse Es lootear Es coger equipo Tener aquí nuestra base De operaciones A medida que vayamos Poniendo material aquí Cuando digo material Me refiero Material verico Armas Cargadores Equipamiento Todo ¿Vale? Todo lo que necesite Para hacer PvP Por el resto del mapa Pues Estos ratos libres Que está comiendo Lo que sea Pues iré adecentando Un poco la base ¿Vale? Metiendo un poco más De defensa por aquí Metiendo pinchos por allá Poniendo una segunda línea De defensa En fin Voy a intentar Que sea esto casi No inexpugnable Porque eso es imposible No hay nada inexpugnable Pero Pero ya me entendéis ¿Vale? Es lo que voy a intentar Pero increíble gente Increíble Lo hemos conseguido No sé cuántos capítulos Llevamos 3 o 4 El día de hoy Lo vamos a dejar ya aquí Aunque sé que es un poco breve El capítulo Pero Pero por fin Por fin tenemos Nuestro trozo de tierra Y hemos pasado a ser Terratenientes Y pronto seremos Señoras de la guerra Porque tenemos aquí Un huevo de material A no sé que me lo roben Pero bueno Es la esperanza Lo último que se pierde Y es lo que vamos a intentar ¿Vale? Por el momento Empezamos con poquito Nada más gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo